Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes, buenas noches también a nuestros amigos que a través y como siempre de la frecuencia de radio estéreo Morazán en el 90.9, bueno están con nosotros siempre pendientes de las informaciones, hoy es martes ya 7 de febrero del 2017, ya listos y preparados nosotros aquí para llevarles las informaciones más importantes, buen provecho a ustedes que a esta hora de la noche pues están cenando, están pues en los sagrados alimentos, buen provecho a los que nos ven y a los que nos escuchan. Vamos a empezar nuestro trabajo de mantenerlos informados y empezamos como siempre es costumbre en este espacio a conocer las noticias más importantes de... acaecidas en las últimas horas aquí en Morazán. Iniciamos, fíjense que como ha iniciado la temporada seca, es decir, prácticamente entrando al pleno verano, de hecho hasta el clima ha cambiado y tenemos una tarde calurosa, cálida, muy... un calor bastante intenso, pues con esto llegan también las preocupaciones y los problemas de los incendios forestales, la quema de los montes indiscriminadamente. Es por ello que ya las autoridades aquí en Morazán reportan no menos de 10 incendios forestales precisamente cuando va iniciando esta temporada seca. Veamos y escuchemos la nota. 12 incendios en Maleza ha atendido el cuerpo de bomberos en diferentes puntos de Morazán y la Unión, dijo un vocero de esa institución de socorro. En incendios por el momento llevamos 14 incendios, lo que se trata de maleza seca forestales no nos ha reportado ninguno al momento. Estos han sido aquí en el departamento de Morazán, en varios municipios como San Carlos. Este hemos ido a apoyar también allá a la Unión, aquí por el SAUCE, varios diferentes puntos de este departamento. Luego dijo que entre las emergencias se encuentran dos casas que prendieron fuego. También hemos atendido dos incendios en vivienda, uno aquí en la colonia Santa Bárbara, de aquí de San Carlos, que se lo habían controlado los vecinos, los vecindarios ahí. Y otro que los compañeros atendieron otro, pero no tenemos mayor información de eso, porque no lo atendimos nosotros. Generalmente los incendios en maleza son producto de la mala intención de algunas personas que de ser sorprendida, alguna será llevada ante la justicia, por lo que hacen recomendaciones tomar las precauciones necesarias. La mayoría han sido ocasionados por desconocidos, uno ya sea por talas de árboles, otro para limpiar así las zonas postreras. Entre las recomendaciones que tenemos, personas campistas que salen de turismo, no ocasionar limpiarse, iban a hacer un incendio, o cuando se retiran, apagarlo. Y evitar un poco la quema, evitar un poco los postreros, porque ahora no podemos darnos el lujo de estar quemando los terrenos, porque tanto se destruyen los minerales como la flora y la fauna. Y hay que cuidar el medio ambiente. Son tres meses de sobrecalentamiento de los bosques, por lo que, según el vocero, el personal y equipo es insuficiente para atender varias emergencias a la vez. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bueno, la llegada de los incendios forestales, usted sabe ya qué hacer, pues hay que prevenir los incendios. No ande dándole fuego a las cosas, solo porque nosotros tenemos ganas de quemar el monte, porque se ve bonito el incendio, o por hacer una picardía. Recuérdese que también esto es ilegal, lo hayan dándole fuego a alguien, pues lo van a meter a la cárcel. Cuidado con los incendios y también el incendio de estos montes, de estos cerros, genera mucho más calor, hace una temperatura más alta, que por supuesto nos causa zozobra. Y el agua, de la poquita que tenemos, va de agua aquí en Gotera y sus alrededores en Morazán, pues se profundiza. El fuego profundiza el agua, o sea, se quema los bosques, los árboles. Así es que, a prevenir, a no esperar a que le caigan con el garrote para, pues evitarse problemas. Más de las informaciones a quienes les cayó con todo la policía aquí en Morazán, que anda dando fuertes golpes, la PNC de Morazán. Esa un grupo de jóvenes, incluyendo pues un menor, hubo también un decomiso de una moto, supuestamente, pues robada. Varias detenciones reporta la Policía Nacional Civil, entre ellas hay un menor de edad. El primero fue capturado en Cantón, La Joya, del municipio de Meanguera. Tuvimos un total de dos detenidos y una persona menor de edad, privada de libertad. El primer detenido lo tenemos en la colonia La Ladrillera, Cantón, La Joya, del municipio de Meanguera. A eso, a las 18 horas, el puesto de Meanguera procedió a la detención de Carlos David Pereira Romero, alias Carlos, por el delito de amenazas. Ahí se procede a la detención en vista de que la víctima interpuso la denuncia. Esta persona anteriormente ya había estado detenida por el mismo delito, en ocasión anterior. Al parecer tienen un problema ahí, familiar, y es así como se da esa detención. Y en el caserío Isletas, del Cantón, Joya, del Matasano, del municipio de Yamabal, las autoridades capturaron a dos personas, entre ellas un menor de edad. Una detención más un privado de libertad en el caserío Isletas, Cantón, Joya, del Matasano, jurisdicción de Yamabal. A eso de las 19.30 horas, mientras un equipo policial se realizaba patrilaje en ese sector, privó de libertad a dos miembros de la pandilla MS, haciendo ahí la detención de Wilber Gilberto Romero, de 18 años, y la privación del menor Eric Josué D., de 17 años de edad. Estas personas residían en el Cantón, el volcán de Guatajiagua. Como pueden ver, la detención se realiza ya en una jurisdicción aledaña. Estas personas también anteriormente ya han sido detenidas por el delito de pertenecer a estas estructuras pandilleriles. Y un hombre que se conducía en una motocicleta huyó de las autoridades policiales en el municipio de Jocoro. Dice que el vehículo fue robado en San Miguel en agosto del año pasado. La recuperación de una motocicleta, sección de tránsito terrestre de esta delegación, mantenía un control vehicular a la altura de Cantón, el flamenco de Jocoro. Se le hace señal de parada a un conductor de motocicleta y este se da a la fuga. En ese momento se inicia una persecución y es en el desvío que va para Sociedad, en donde se encuentra ya abandonada la motocicleta M199817. Es una motocicleta Serpento, tipo Naya, 200, color rojo. Al consultar esa placa, tenemos que esta motocicleta tiene reporte de robo, robada el 19 de agosto de 2016, en una gasolinera en la ciudad de San Miguel. Agregó la fuente policial que están tras la persecución de la persona que se conducía en la motocicleta y el propietario ya puede reclamar su vehículo en la fiscalía. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Y además de las informaciones, más noticias locales también relacionadas con la policía. Han hecho las autoridades policiales un muestreo, es decir, han indagado haciendo muestras de sangre en las bartolinas policiales para saber si hay infecciones del VIH-SIDA en las bartolinas policiales. Empleados del Ministerio de Salud llegaron a las instalaciones de la delegación de la policía de San Francisco Gotera para hacer muestras de sangre a los reos que guardan prisión en esas bartolinas para control de enfermedades como el VIH. Nosotros venimos a tomar muestras para la prueba de VIH a los reos para en una jornada que hay un programa a nivel nacional de bartolinas, así se llama, y de centros penales. Entonces se les ofrece la prueba de VIH y se les ofrece la prueba para tuberculosis pulmonar. Son dos jornadas al año las que el Ministerio realiza en todo el país para prevenir y detectar el padecimiento de la enfermedad en los centros reclusorios. La muestra, se hace el tamizaje como prueba rápida 24 horas, porque la móvil viene de la de San Salvador, del Ministerio de Salud de San Salvador, a las 24 horas dan los resultados, y si al caso aparece alguna sospechosa se manda a confirmar. La policía dice que permanentemente a los reos se les hace control para evitar y detectar el VIH y otras enfermedades. Según se tiene conocimiento, pues es un plan a nivel nacional ejercido por dicha cartera del Estado, donde llegan a los centros penitenciarios y a las bartolinas por los reos que se mantienen en dichos lugares en la policía. Una muestra de 20 reos, verdad, es lo que se tiene en las bartolinas porque se han enviado los que tenían ya una condena o van a instrucción, han pasado a los diferentes penales. Dijo el oficial de policía que las bartolinas están ocupadas con pocos reos y eso permite que estos se encuentren en mejores condiciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Y en más de las informaciones, más noticias, siempre de lo más importante de nuestra comunidad, han iniciado las clases en el Centro de Formación de la Mujer de San Francisco Gotera. Ayer iniciaron las clases en el Centro de Formación Municipal de la Mujer, en esta cabecera departamental, en la rama de corte y confección, panificación y cocina e informática. El día de ayer, 6 de febrero, comenzaron las clases en el Centro de Formación y Producción de la Mujer de la Caldilla Municipal de San Francisco Gotera. Pues es una satisfacción para nosotros porque las mujeres han atendido nuestro llamado y están con ganas de superarse, verdad. Hemos recibido aproximadamente 65 mujeres en las diferentes áreas, verdad, en corte y confección, panaria y cocina, informática y cosmetología. Las clases se imparten en dos jornadas en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Aquí aprenden bastante, pues prácticamente es lo básico que se les enseña a ellas, verdad, pero con la inteligencia que le ponen, pues ellas llegan a perfeccionarse muy bien y hacen cosas muy bonitas. Aún hay algunos espacios para que las personas que deseen matrícula pueden todavía inscribirse en cualesquiera de los talleres vocacionales. Hacerles un llamado, verdad, para todas las mujeres que estén interesadas en estos talleres. Todavía tenemos cupo, vamos a estar matriculando toda esta semana para las que estén interesadas en asistir en algún taller de aquí del Centro de Formación de la Mujer. Muchas de las mujeres que se capacitaron en el Centro de Formación Municipal ya se encuentran con trabajo estable o puesto su negocio propio. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bueno, y con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa. Acompáñenos, por favor, quédense con nosotros. Enseguida regresamos con más noticias para saber qué ha pasado en otros lados del oriente del país. Ya volvemos. Acompáñenos, por favor, quédense con nosotros.